¡Megale cruzado de fuera del área! Hola, Fiferos, yo soy de Cero. Vamos a ver cómo hacer este tiro. La primera forma es caminar recto hacia la portería y apuntar a la hora de tirar al lado contrario del portero con dos barras y media o tres máximo. Esta técnica es súper efectiva para guardar la pelota ahí donde las arañas tejen su nide. Y la siguiente forma es caminar recto hacia la portería en forma recta en diagonal, caminar un paso y pegarle con dos barras y media o tres. Vean el tipo de tiro que sale en estas jugadas. Fiferos, inténtenlos. Yo les recomiendo que tiren caminando, no corriendo para que agarren la técnica y ya después le metan su peeling. Pero sin duda es una técnica muy buena para sorprender al rival cuando te está esperando, cuando te está especulando ¡Pum! Sacas el pierrazo de fuera del área y puede ser un gran gol. Yo soy de Cero y recuérdenlo, sacando una tromba de fuera del área ¡FIFA la vida!